Gracias familia, como estamos en esta mañana, yo sé que no lo tengo que preguntar, estamos de fiesta, estamos de celebración y que bueno verdad que en medio de todos los momentos tristes verdad que también podemos gozarnos delante de nuestro Dios, sabe que para mí es un privilegio poder venir y compartir e impartir la palabra de nuestro Dios con ustedes Gracias por la invitación, la confianza, gracias a los padres, a los pastores de casa verdad que me permiten venir y predicar la palabra de Dios, lo hacemos con toda responsabilidad y bueno como ya me presentó el pastor Isaac, soy la pastora Marisela Basaldúas y vengo de Reynosa, de hecho anoche alguien me manda ahí una noticia y me dice ¿estás segura que va a ir? Y luego pues si tengo que ir y este si ha estado complicada de hecho la carretera verdad pero Dios nos guarda, el Señor nos protege y Dios es fiel, usted tiene expectativa en esta mañana para oír a Dios, vamos a honrar a Dios en esta mañana escuchando la palabra, ya le hemos adorado y que poderoso tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios Sabe que la alabanza y la adoración generan, preparan el ambiente, generan la atmósfera para que el cielo se mueva en medio de nuestras vidas, así que esta mañana vamos a abrir el corazón, vamos a aprovechar el tiempo al máximo y vamos a estar tan cerca de nuestro Dios para oír lo que Él quiere hablar Y bueno 29 años se dice fácil pero no lo es, si hoy pasaran acá los pastores verdad, los apóstoles de la casa y nos contaran como bien decía la alabanza que hace un momento cantaban los salmistas verdad, mil historias que contar, mil historias de la fidelidad de Dios verdad Porque aunque hemos tenido retos, desafíos, enemigos se han levantado, Dios ha sido fiel para con ustedes y eso es poderoso y gracias a Dios por esta iglesia que está aquí en este lugar Porque es un referente para las familias de esta área, así que quiero que vayamos a la palabra de nuestro Dios y busque usted ahí en Isaías 43, 18 Creo que, no sé si les di el 43 o el 44 pero es el 43, 18 y 19 porque yo tengo el 44 pero es el 43 Ya antes de que empiece, sabe que dejé mis lentes, pastora pasen mi bolsita y ahí los agarro, si no, no voy a ver, ya los necesito Muchas gracias pastora, no estos lentes me hacen la vida Si no, no veo, andele, ya decía yo que ustedes son guapos y bonitos, algo me estaba pasando a mí, no sé, algo no andaba bien por ahí No, claro que no, son muy lindos y bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios y veamos como dice No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas, he aquí que yo hago cosa nueva Pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Padre hemos leído su palabra que es vida, que es poder, su palabra que trasciende generaciones Gracias Dios mío porque hoy podemos recordar Señor de antaño toda tu fidelidad, tu gracia, tu favor, tu provisión Para esta casa, para este ministerio, para estas familias Padre gracias por todo lo que ha sobrado pero sabemos que todo lo haces nuevo Señor sabemos que vienen cosas nuevas, extraordinarias, poderosas para esta casa Señor bendice cada familia representada acá Dios mío Y que cada familia pueda tener expectativa, fe y confianza de que lo nuevo, de que lo mejor, de lo mejor A uno lo han vivido porque viene Padre gracias pongo mi vida en tus manos y te pido Dios mío que me ayudes a poder impartir el mensaje de tu palabra a tu pueblo A mis hermanos ayúdales Padre Santo a ser receptivos, a tener un corazón expectante, a tener hambre y sed de tu palabra Y que todos y cada uno de los que estamos acá podamos honrar tu palabra Porque tu palabra nos bendice, tu palabra nos cambia, tu palabra nos transiciona, tu palabra Dios mío nos sana Tu palabra nos fortalece y su palabra Dios mío nos hace ser más que vencedores En Cristo Jesús Señor nuestro Amén y Amén Gloria a Dios Ustedes tienen un lema que dice todo lo haces nuevo ¿Cuántos creen que todo Dios lo hace nuevo? Bueno pero el título de mi mensaje es lo nuevo de Dios A ver dígalo conmigo Lo nuevo de Dios Lo nuevo de Dios Lo nuevo de Dios Sabe amado hermano, amados familia de Dios Hoy están ustedes de manteles largos pues están celebrando 29 aniversario de esta iglesia Sabes que son prácticamente tres décadas como bien decía el pastor Isaac Dice es una iglesia muy joven y es verdad Sabe que la iglesia que pastoreamos en Nuevo Progreso tiene 60 años Claro que yo no tengo 60 años pastoreándolo verdad Tenemos 23, 24 años pastoreando la iglesia en Nuevo Progreso Pero es una iglesia que tiene 60 años Ya o sea ya tiene su edad verdad Y sabe que una iglesia que nace en el corazón de Dios Y que es colocada es una iglesia que tiene autoridad y legalidad Para poder pararse y poder en verdad arrebatarle las almas al diablo Y traerlas para que pertenezcan al reino de nuestro Dios Sabes este lugar les está quedando ya chico Yo no sé si ya han pensado en una segunda reunión Yo sé que no es fácil Nosotros en Reynosa tenemos dos cultos Uno a las 9 y otro a las 11 y media Y me dice mi hijo madre deberíamos de buscar un lugar más grande Para que quepamos todos Porque a mí no me agrada mucho tener dos reuniones Porque tenemos tres realmente en domingo Dos en Reynosa y uno en Progreso Entonces es como que salimos corriendo Reynosa Comemos y vámonos a Progreso Pero no estaría descabellado que puedan pensar en una segunda Porque no será una segunda sino hasta una tercera reunión Y usted va a decir como usted no está aquí pastora No yo no estoy Pero usted está aquí y el cielo lo ha autorizado Y el cielo lo ha comisionado Y el cielo le ha colocado en este punto de la tierra Para hacer cosas grandes y cosas nuevas del Dios para sus vidas Yo no sé si usted lo cree Pero en verdad puedo visualizar No se van a quedar con una sola reunión Vendrá una segunda y una tercera reunión en los próximos meses Seguramente en el 2025 Así estarán empezando con una segunda reunión Mi hijo me dice Si yo tuviera la opción Obviamente no la tienes El pastor y tiene que estar ahí Dice yo iría a la primera reunión Si yo tuve Nos hacemos ilusiones Para nosotros el domingo es maratónico Pero nos hacemos ilusiones pensando Si tuviéramos opción ¿Verdad? Y él me dice Madre si yo tuviera opción Yo iría a la primera reunión Le digo Ay no Yo creo que yo iría a la segunda Porque puedo dormir más Dice No Yo iría a la primera Porque me desocupo Ya cumplo con el padre Lo adoro Lo sirvo Y pues ya tengo todo el resto del día Para disfrutar Y descansar un poco Le digo Ah bueno Pues ya cada quien lo haría El día que tengamos opción Ya veramos cómo lo hacemos Por lo pronto Hay que estar en tres reuniones ¿Verdad? Y el domingo Para nosotros es maratónico ¿Sabes qué? 29 años se dice fácil Pero no es fácil Si los pastores Se pararan Y dijeran Todas las penitencias Todas las situaciones Que les tocó enfrentar Toda la guerra Que el enemigo Les ha hecho Para que esta congregación Este en pie Y este firme Y sabes Hoy es un tiempo Para reflexionar Sobre el camino Recorrido Pero también Es un tiempo Para levantar La mirada Al cielo Y ver Lo que Dios tiene Por delante Porque Dios No ha terminado Hoy es un día Para así Levantar las manos Y decirle Gracias Dios Por tu fidelidad Por tu provisión Y por tu propósito Para esta casa Pero también Gracias Dios Por todo lo que tienes Por delante Sabe que el camino De fe No es fácil Yo no sé Si les compartí La vez pasada Que yo estuve acá Pero yo me acuerdo Que cuando Mi esposo falleció Y yo subí A reconocer Su cuerpo Y me acuerdo Que cuando yo iba A pasar el elevador Iba a subir al elevador Escucho tan clara La voz de Dios Que me dice No le tengas miedo Al camino Sigue caminando Porque yo Estoy contigo Y yo me recuerdo Que yo dije Eso es todo Lo que yo necesitaba Oír Voy a caminar Con la confianza Con la certeza Con la convicción Con la fe De que Dios Está conmigo De que Dios Está ahí Para con nosotros Entonces 29 años Cierto pastor De la fidelidad De Dios De la provisión De Dios Pero también Del propósito Y de la asignación De Dios Para esta casa En este lugar Entonces Es verdad Que todo Lo hace Nuevo Nuestro Dios Y esto Nos recuerda Que nuestro Dios Cuando yo pienso En que Dios Es un Dios Que todo Lo hace nuevo Esto Me recuerda De que Dios No es un Dios Estático De que Dios No es un Dios Estancado De que Dios No es un Dios Cito cuadrado De que Dios No es un Dios Chiquito Sino que Dios Es tan grande Y tan poderoso Que continuamente Que continuamente Está renovando Restaurando Y transformando A su iglesia Dios No tiene límites Los límites Los tenemos nosotros No nos atrevemos A creerle a Dios Que Dios Puede hacer Grandes cosas Con nosotros Si hoy yo les dijera A ustedes Todos los que están acá Son El liderazgo Son los Son los hombres Y las mujeres Que van a liderar Y la iglesia Todavía no llega Algunos dijeran Pasará hasta marihuana ¿Qué le pasa? Porque no tenemos No nos atrevemos A creer Y somos a veces Irresponsables Con los dones Con los talentos Con las habilidades Que Dios nos da Y no nos atrevemos A ponernos Al reino A ponerlos ahí Para el servicio Del reino Yo le decía A la iglesia Hace unos días atrás Ahí en Reynosa En Progreso Y les decía A ver ¿Qué impacta más? Porque a veces En la iglesia Tenemos ministerios A ver ¿Quiénes de los que están acá Son parte de un ministerio? Y los demás ¿Por qué no? ¿Quién lidera Un ministerio? Que diga Yo soy el líder De la alabanza Yo soy el líder De Ujienes Los de Bienvenida Los de Kiss A ver Aquí están los líderes ¿Dónde están? Los que encabezan Un ministerio Y no es el pastor Que se le ocurrió Ponerte No Realmente Siempre que nosotros Ponemos gente Al frente Para que nos ayude Siempre consultamos Con Dios Y el Señor Nos hace sentir Este Y aparte uno ve Claro La fidelidad La entrega La constancia La perseverancia Y sabes En verdad Creo que aquí Hay mucha gente Hay mucha gente Capaz Mucha gente Que tiene dones Talentos Habilidades Pueden hacer mucho Y yo le decía A la iglesia Porque a veces El ministerio De alabanza Tiene un proyecto Y los demás Dicen No Pues es del ministerio De alabanza Error Todos los proyectos Todos los proyectos Que hacemos A lo mejor El ministerio De alabanza Tuvo la idea La iniciativa Pero les decía Yo a ver Que impacta más Que salgan 20, 30, 40 hermanitos Aquí a la calle A evangelizar O que salgan 150, 200 personas Que impacta más Claro El montón Que se vea Que una iglesia unida La iglesia unida Ahora si que es el lema Y no es el lema Pero es una frase Jamás será vencida Y eso es cierto La oración de Cristo Para con el Padre En el Evangelio de Juan Dice Padre Que sean uno Como tú y yo somos uno ¿Para qué? Para que el mundo crea El mundo va a creer Cuando caminemos Todos No es el reinito De alguien Necesitamos Tener mentalidad De reino Necesitamos Tener propósito De reino Y saber que Cuando yo hago algo Hago que el reino Avance Que el reino Se establezca Y puedo impactar De una manera Más poderosa En la ciudad Esta ciudad También tiene crisis Ayer veía una noticia De alguien A un médico Que fueron Ahí en su consultorio Le dieron de balazo Y así está Por todas partes La iglesia Es la respuesta De Dios Al mundo perdido Escuchó Usted Y yo Somos la iglesia El cuerpo De Cristo Pero la Biblia Habla y dice Que el cuerpo De Cristo Bien Bien concertado Bien unido Bien Bien amalgamado ¿Por qué? Porque es esa forma En como podamos A poder Impactar Al mundo Afuera Dios no es Un Dios estático Dios no es Un Dios limitado Dios no es Un Dios Que está estancado Dios Continuamente Está Renovando Restaurando Y transformando A su iglesia Si a decir Verdad Venimos A Cristo Y pareciera Ser que no Avanzamos Tú no eres El mismo Cuando llegaste A este lugar Pensar O creer Que somos Los mismos Es insultar A Dios Y su palabra La palabra De Dios Tiene un poder Para cambiarnos Para transicionarnos Y para hacer Una obra Dentro De nuestra vida Entonces Dios hace nuevas Todas las cosas ¿Cuántos están De acuerdo conmigo? Para aquellos Que les gusta Anotar Como punto Número uno Yo pondría Dios hace nuevas Todas las cosas En segunda De Corintios 5.17 Dice Que de modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Dice Las cosas Viejas Pasaron He aquí Algunas ¿Cuántas? Y cuando dice Todas Son todas He aquí Todas Son hechas Nuevas Que poderoso Y el versículo Que leímos Al principio De Isaías 43.18 Dice Nos acordéis De las cosas Pasadas Ni traigáis A memoria Las cosas Antiguas Porque aquí Que yo Hago Algo Nuevo ¿Sabes? El enemigo Siempre nos va a querer Llevar a retroceder Trayendo El pasado De nuestras vidas Para que Caminemos En culpa Para que Caminemos En temor Y que nunca Podamos Lograr Explotar El potencial Con el cual Dios nos ha hecho Nacer de nuevo ¿Cuántos están acá Que nacieron de nuevo? Que recibieron a Jesús En su corazón Si no Ahorita se lo ponemos Ahí ¿Quién no tiene a Cristo En su corazón? Mire Tener a Cristo En el corazón Es lo más glorioso Y lo más poderoso Que le puede ocurrir A un ser humano De modo Que si alguno Está en Cristo ¿Cuántos están En Cristo acá? Tú eres una nueva Criatura Y la persona Que es nacido De nueva Es ese hombre Y esa mujer Que empieza A caminar En lo nuevo De Cristo Dice que nuevas Son sus misericordias Cada mañana Entonces desde el momento En que nos entregamos En que damos Nuestra vida a Cristo La Biblia dice En Romanos 9, 10 O 10, 9 De ahí no pasa Dice que si confesares Con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras Que Dios le levantó Entre los muertos Dice con el corazón Se cree Pero con la boca Se confiesa Sabes Cuando tú te atreves Yo me acuerdo Que cuando yo hice Esta oración de fe Yo me acuerdo Que yo no sentí Que hubiera ocurrido Nada en mi vida Pero con el paso De los días De congregarme De leer la palabra De orar Empecé a sentir Que cambios Se gestaban Dentro de mi vida Y sabes Y a veces la gente Se queda ahí En el nacimiento No Dios quiere Que su iglesia Nazca de nuevo Un día un hombre Le dice Como siendo un hombre Viejo Puede entrar De nuevo En el vientre De la madre Y le dice el Señor No, no, no es así Es del espíritu Y de agua ¿Verdad? Cuando tú naces De nuevo Tu pasado Se queda atrás Cuando tú naces De nuevo Tu historia Pasada Y no que no la recuerdes Pero la recuerdas Sin dolor Como parte De un testimonio De una vida nueva De una vida De una vida transformada De una vida cambiada Cuando venimos A Cristo Dios comienza Una obra nueva Una obra transformadora En nosotros Él perdona Nuestros pecados Y no solo perdona Nuestros pecados Sino que nos da Una nueva identidad Como hijos Algo que el enemigo Hoy nos pelea Y nos roba Y nos roba Tanto Así como Dios Transforma Nuestras vidas Así como Dios Obra En nuestros corazones Porque hace unos domingos Atrás le hablaba A la iglesia Y le predicaba De que somos El cuerpo de Cristo Cuando el apóstol Pablo Dice en el libro De los Efesios Y les habla A los hermanos De Éfeso ¿Verdad? Y les dice Que Dios Constituyó Los ministerios ¿Verdad? Al apóstol Al profeta Al evangelista Al pastor Y al maestro Y estos tienen Una función En el reino Hay un libro Que se llama La poderosa mano De Dios Que escribió Hace muchos años El doctor Carlos Gordillo Y es un libro Muy interesante Así chiquito Pero muy poderoso Porque Él habla De que funcionen Los ministerios Mire Yo sé que dicen De hecho cuando Yo vine a la iglesia Estaba el pastor Estaba el evangelista Estaba el pastor Y estaba el maestro Pero no se creía O no se cree En el ministerio Apostólico Y profético Y realmente El ministerio Profético Apostólico Y profético Es el ministerio Que va a tener La fuerza Poderosa Para impactar Allá afuera ¿Por qué? Porque el profeta Establece El apóstol Establece Fortalece El profeta Señala La verdad Y da guianza Y el evangelista Que es el dedo Más grande Pues es el de alcance Y el pastor Pues es el que está Casado con la iglesia Y ahí tiene que estar Alimentando las ovejas Y el maestro Es ese que Tan meticulosamente Te enseña la palabra Y uno dice Pero como Que sacó tanto de ahí Yo no le hubiera Entendido nada ¿Sabes? Y Dios repartió Y dio dones A los hombres Y dice que Hasta que todos Lleguemos a la perfección Del crecimiento De Cristo Jesús La iglesia Tiene que crecer La iglesia Tiene que madurar La iglesia Tiene que avanzar Dios Espera Que verdaderamente Nosotros Su pueblo Sus hijos Podamos entender Que Él hace Cosa nueva Que Él todos los días Nos renueva Nos transforma Nos fortalece Nos bendice Dios quiere llevar A su iglesia De gloria En gloria De poder En poder A ver Iglesia Moria Estamos listos Para ver A Dios Llevarnos De día En día De gloria En gloria De poder En poder Dice que La vida Del justo Es como La luz De la aurora Que va De aumento En aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto ¿Sabes una cosa? Algo que yo Me he encontrado Y si voy A muchas iglesias En la medida Que puedo Y en la mía Misma Que pastoreo Me doy cuenta Que después De la pandemia La gente Se quedó Media Asonzada No se ofenda Media Atarantada Todos pensábamos Que cuando Pasaran esos días Donde nos teníamos Que resguardar Y tantas Restricciones La sana Distancia El no Abrazarnos El no Besarnos Todos creímos Que la gente Iba a querer Vernos ¿Verdad pastor? Iba a venir Corriendo Y no Cero No llegaron En la iglesia En Reynosa Hay una iglesia Que es la Alianza Misionera No sé si la conocen Mario Pérez Un predicador Político Y este Pastor Y todo ¿Verdad? Y él en su iglesia Antes de pandemia Sentaba 7 mil 7 mil personas Entre reuniones Entre reuniones Que tiene el domingo 7 mil Y después de pandemia Le regresaron 2 mil 500 Y ahí se ha ido Recuperando Pero dice que Era curioso Porque dice que Les hablaba Gente que era Parte del liderazgo De los que hacían Que el barco Funcionara Y hermanito Pues no te he visto Y te necesito No Pastor Después ¿Cómo que después? Y dice Y así muchos Yo lo escuché De su boca Todos pensábamos ¿Sabes? El mundo cambió Algo ocurrió Algo pasó En el mundo La iglesia Tiene que cambiar La iglesia Tiene que transicionar La iglesia Tiene el poder De Dios Para hacer Muchas cosas Y hacer que lo nuevo De Dios Se manifieste Porque al final del día Para que Dios Haga cosas nuevas En mi vida Está mi voluntad Y Dios espera Que yo le crea Y Dios espera Que yo obedezca Y Dios espera Que yo le busque Con esa intención De verlo Obrar En mi vida Entonces familia Así como Dios Transforma Nuestras vidas Él quiere hacerlo De una manera No solamente Con la iglesia Dios espera Y quiere Que la gente Que no lo conoce Pueda venir Y puedan conocer De su poder De su gracia De su amor Entonces Dijimos que Dios Hace nuevas Todas las cosas Número dos Olvidando El pasado Mire como dice Filipenses 3 13 al 14 Hermanos Yo mismo No pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome Lo que está adelante Prosigo a la meta Al premio Del supremo Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús ¿Sabes qué? Sabemos que es Pablo El apóstol Pablo Quien está escribiendo Esta porción De la escritura Todos sabemos La vida De este hombre Y él dice Hermanos Yo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa Hago ¿Por qué? Porque el pasado Siempre nos va a querer Llevar a retroceder Dice Una cosa Hago Me paro Y miro Hacia adelante Y creo Lo que Dios Ha dicho Lo que Dios Ha hablado Para mi vida Todos tenemos Tantas promesas Y si hoy Se está celebrando El 29 Aniversario Es porque Dios Ha sostenido Esta casa Porque Dios Tiene planes Con esta casa Porque Dios Tiene propósitos Para esta casa Pero cuando hablamos De casa No hablamos De un edificio Hablamos de personas Hablamos de individuos Hablamos de familias Con las cuales Dios Dios no solamente Te quiere sanar Prosperar Restaurar Y bendecir Para verte bonito Y que estés bien No Dios lo quiere hacer Para que Salgas de Mire el pueblo de Israel Ahí estaban Esclavizados Ahí los Los hacían trabajar Grandes Largas jornadas De trabajo Y ahí estaba Este pueblo Y clamaban Y Dios los oía Y un día Dios Manda un libertador Y usted Conoce la historia Y ahí viene Todo un peregrinaje 40 largos años Por el desierto Y vieron La mano de Dios De una manera Impresionante Me impresiona Cuando leemos En Deuteronomio Que dice Que la ropa Y los zapatos No se les acabaron Nosotros no estaríamos Feliz con eso ¿Verdad? Porque nosotros No quisiéramos Ay no Que se acabe Para poderme Comprar otro ¿Verdad? Pero vieron La fidelidad De Dios Vieron la provisión De Dios Vieron a Dios Hacer caer Maná del cielo Vieron a Dios Pero más sin embargo Tenían una constante Y era pensar mucho En el atrás En el pasado Mira si yo me quedara Pensando en mi pasado Yo me quedaría ahí Llorando En un rincón ¿Por qué? Porque a veces Nuestro pasado Ha sido doloroso Nuestro pasado Ha sido Hemos tenido Y sufrido pérdidas Entonces uno Tiene que creer Que hay algo nuevo De Dios Para mi vida Hoy Con lo cual Yo me voy a parar Y voy a caminar Y quizás en el pasado Pude vivir cosas lindas Cosas bonitas Y está bien Pero hay algo nuevo Y yo siempre he dicho Si yo tengo ocupadas Las manos con algo Y Dios quiere colocar Algo nuevo en mi vida Pues tengo que soltarlo Para poderlo recibir Y hay veces Que las personas La iglesia Tiene esa actitud Donde está ahí Tan Tan entretenidos En el pasado En lo que fue ¿Sabes? Aunque el pasado De esta iglesia Yo sé que está lleno De testimonios ¿Cierto pastor? De la fidelidad a Dios Cómo Dios les proveyó Cómo Dios les ha sanado Cómo Dios ha cuidado A la familia Cómo Dios ha hecho Llegar gente linda Está lleno De testimonios De victorias También de tristezas De lágrimas Hay tantas cosas ¿Verdad? Que podemos Traerlas a la memoria Y hacerlas recordar Bueno Pablo Pablo nos anima A no quedarnos Atrapados En lo que fue Si no A seguir avanzando Hacia lo que Dios Tiene para nosotros Preparado Dios tiene cosas nuevas Si Dios tiene cosas nuevas Si Dios tiene planes Proyectos Si Dios es un Dios Creador Creativo Poderoso Si no solamente Levante los ojos Al cielo Y vea El inmenso Cielo azul El sol La luna Voltea a ver Las montañas Los ríos Los mares Dios es tan poderoso Y Dios puede crear Y hacer cosas Extraordinarias Si Y Dios lo hace Sabes Viene un tiempo De Dios A la tierra Como nunca antes Viene un tiempo De Dios A la tierra De hecho este es El mejor tiempo De la iglesia En toda la historia De la humanidad Pastora Pero los israelitas Vieron como Dios les proveyó Precisamente Lo que usted Está diciendo Les puso La columna De fuego Para que no Murieran de frío Les colocó La nube Para que no Los quemara El sol Les proveyó El maná En el desierto La ropa No se les desgastó El calzado No se les terminó Y usted dice Que si Este es el mejor Tiempo Y el mejor momento Porque estamos En los últimos tiempos Y Dios Hará Cosas Extraordinarias Y poderosas A través De su iglesia Tú y yo Deberíamos De estar Como Isaías Cuando dice El Señor A quien Enviaré Y quien Irá Tú deberías De querer Levantar La mano Y decir Envíame A mi Señor Yo quiero ir Y yo quiero Hacer Lo que tú Quieras Necesitamos Mira así Como Israel Tuvo que olvidar Egipto Para poder Entrar A la tierra Prometida Pero usted Conoce Toda la trayectoria Cómo Les tocó Vivir Cómo Iban ahí Transicionando Sabes La iglesia De este tiempo Es una iglesia Yo le voy a decir Cómo veo la iglesia Y no solamente La iglesia La iglesia Mi iglesia Yo le veo La iglesia Local En sí La iglesia En general La iglesia Se ha vuelto Muy cómoda La iglesia Se ha vuelto Muy De hecho Hasta apática Pastora Nos viene a ofender No señor No señor A la gente Le dura Muy poco El gozo A la gente Las crisis Le roban La paz Increíblemente Tenemos Alguien pasa Por una situación Compleja Difícil Y es increíble Cómo la gente Empieza A mal Hablar Y cuando Nos sabes Hay un poder En la boca Dice la Biblia Que el poder De la vida Y de la muerte Está tan cerca De ti ¿Dónde? En la lengua En la boca Y dice Que el que hablare De ello Que comiere De ello Que tremendo ¿No? Sabes una cosa Necesitamos aprender A caminar Con las promesas De Dios Sobre nuestra vida Yo no digo Que es fácil De hecho Es muy difícil Por eso Es que uno Todos los días Tiene que ir Y ponerse Delante De nuestro Dios Y permitirle A Dios Darnos Que toque Nuestro corazón Que nos dé La fuerza La fortaleza Para poder Tener Las ganas De pararnos Y caminar Mire ¿Qué es lo que va a impactar El corazón De aquellos Que no conocen A Dios? Precisamente Nuestra forma Y nuestro estilo De vida La fe La fe No es un domingo Por la mañana En una reunión De dos horas Dos horas y media No La fe Es un estilo De vida Con lo cual Tú te mueves En la escuela En el trabajo En la casa Con tu familia Con tus amigos Cuando tú modelas Fe Cosas poderosas Ocurren En tu vida Y en aquellos Que te ven Necesitamos Aprender a dejar Esas cosas Atrás Las que nos Frenan Y nos Obstaculizan Para abrazar Lo nuevo De Dios Dios verdaderamente Tiene cosas nuevas Para nosotros Pero a veces No logramos Verlas Porque nos Enfrascamos Tanto En la condición De la situación Que estamos Enfrentando En nuestra vida La vez pasada Que yo vine Con ustedes Yo les hablaba Un poco Acerca del testimonio Y como En verdad A veces Uno Uno se duele Por lo que le toca Enfrentar Y vivir Y yo les decía Cada vez que murieron Una de mis hijas A nosotros Mi esposo y yo Tuvimos cuatro hijos Tres niñas Mujeres Y el niño Es Josué Abraham Que ahora Ha sido Este año Yo le decía A la gente De la iglesia Para mí 2024 Es un año Muy significativo Es un año De victoria Como ningún otro Para mi vida Mi hijo presentó Su examen profesional Y lo pasó Hay quienes lo presentan Una, dos, tres, cuatro Cinco veces De ahí nunca lo pasan Bueno a la primera Lo pasó Y eso es bueno Es una victoria Josué Abraham Se casó Bueno ya se amoló Eso ya el quizás No también estoy feliz De una linda chica Que también Ama a Dios Sirve a Dios Tiene dones Tiene ministerios Eso es una victoria Y hace algunos meses Recién Fueron ordenados Como ministros De culto Del evangelio De Cristo Para mí Este año Es un año Glorioso Hermoso Donde he visto A Dios Hacer cosas nuevas Donde he visto A Dios Hacer cosas Extraordinarias Pero sabes Muchas veces Nos quedamos En el atrás En el dolor En la angustia Y yo decía Por ejemplo Yo me podría quedar En el pasado Y a lo mejor Alguien decía Pues pobrecita Le ha ido como en feria Sí Sabes Yo les digo Cada vez que moría A una de mis hijas Yo me sentía mocha Sentía que un brazo Me faltaba Que una pierna Me faltaba Y era una sensación horrible Y el día que mi esposo Se murió Cuando a mí me dijeron Que él se murió Yo me acuerdo Que yo sentí Como que algo Me jalaron Desde acá Y me sentí Como un vacío Horrible 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 Así Dios lo ha ido llenando Dios ha ido haciendo Eso nuevo En mi vida Que necesito Para poder pararme Y le he dicho Señor No me dejes Envergüenza Yo he sido bien Bocona Señor Y me he parado Es que yo le digo Los que predicamos Nos ponemos la soga En el cuello Acá estamos Bajo la En el altar Bajo la unción Y uno puede decir Muchas cosas Pero a ver Párese abajo Y siga caminando Y siga hablando Como habla acá Entonces yo digo Ay Señor Ayúdame a no ser tan Bocona Porque yo vivo Regañando a la gente Cuando la gente viene Y me dice Ay pastora Y yo ¿Qué se anda ahogando En un vaso de agua? A ver Véngase Vamos a ayunar Ya cuando los pongo a ayunar No, ya me siento mejor Claro Rápido se alivian Yo ya sé Cómo se alivian Pastora Vienen quejumbrosos Le digo Bueno, mañana ayunamos Pero no me hagas Un ayuno católico Con todo respeto Si acá lo hacen ¿Cuál es ese pastora? Pues de que te levantas A las 10 Y lo entregas A las 12 del día Y les digo No, a ver Vamos a ayunar Por lo menos Un día antes Lo ofrece a las 6 Y otro día Hasta las 6 de la tarde Por lo menos 24 horas No me coma nada Y vamos a ver Si no se le van Los diablos Los achaques Los demonios Y luego ya En una ocasión Una hermanita Me habla Como a las 4 Pastora Ya no aguanto ¿Lo podré entregar? No lo puedes entregar No, le dije Que no lo podía entregar Aguante Dos horas más Le dije ¿Qué? No te rindas Se faltan dos horas Ya llevas 10 Y ya se animó Si es cierto Tienes razón Ya no me faltan dos Sabes el Señor Nos ha dejado Las herramientas Para ser una iglesia viva Para ser una iglesia poderosa Para ser una iglesia Que puede impactar En medio de una sociedad De tanta oscuridad Para ser una iglesia Pero sabe Necesitamos andar con gozo Necesitamos andar con alegría Dice que el espíritu abatido Seca los huesos Pero el espíritu alegre Es medicina Así que cada día Cante Dice si alguno está triste Cante alabanzas Si está enfermo Pues llamen a los ancianos De la iglesia Que oren por ellos Y que les ungan Y el enfermo sanará Y necesitamos Hacer estas prácticas Poner en práctica Lo que la palabra Nos enseña Para ver a Dios Hacer lo nuevo En las vidas Para ver a Dios Hacer milagros En los enfermos Cada vez que venimos A la iglesia Tenemos que salir Renovados Transformados Con un pensamiento Alineado A la voluntad de Dios Mire sabe Como se da uno cuenta Cuando A ver Que no estoy bien Simplemente si es algo Que tú estás pensando O haciendo Y no se alinea A Dios Más bien se alinea A tu crisis emocional A tu situación Emocional Espiritual Que estás a lo mejor Ahí medio Batallando O aún que te vas Y te anclas A tu pasado Y te quieres quedar ahí En algo que no fue En algo que no va a ser Y no puedes Quitarte esa venda De los ojos Para ver lo nuevo Que Dios tiene Para tu vida Sabes una cosa Lo otro que dice El versículo que leímos De Isaías 43 18 Dice No os acordéis De las cosas pasadas Ni traigáis a memoria Las cosas antiguas Porque aquí Que yo hago Cosa nueva Otra vez Dice No la conoceréis Sabes Dios De hecho Hoy Dios Está haciendo Cosas nuevas Hay gente Que no lo puede ver Por la condición En la que se encuentran Pero Dios Está obrando De una manera Extraordinaria En la tierra Me encanta Que dice Que dice Otra vez Dice Hago cosa nueva Y otra vez Abriré camino Entonces Eso a mí Para mí Eso es muy aliciente Porque yo Si dice otra vez Y claro Claro tengo Que ya lo hizo antes Y Dios lo puede Volver a hacer Porque a veces Se nos cierra el mundo Y si Dios Nos ayudó antes ¿Por qué Dios No nos tendría Que ayudar ahora? Si Dios Nos ayudó En el pasado ¿Por qué Dios No nos ayudaría hoy? Sabes una cosa Nunca perdamos La fe Dice Dios Abre camino Donde no Lo hay Hay gente Que dice No, no, no Es que eso No puede ser Porque no tiene lógica Tú no conoces A Dios Si tú esperas Que Dios Obre en tu lógica En tu mente Humana Natural Carnal Dios Dios No sé Dios No sé Limita A esos parámetros Que nosotros Tan limitados Dios es tan extenso Tan poderoso Sabe que yo He aprendido Y siempre lo digo Y no que yo haya sido Una mala cristiana antes Me he considerado Una buena cristiana Pero De cuatro años Y meses Que mi esposo No está Yo he conocido A Dios En otra dimensión Yo era una mujer Muy dependiente De mi esposo Yo ni siquiera Manejaba A mí me daba Un horror Manejar Ni en Monterrey Menos Todavía no Algún día Era algo que me estresaba Y me Ay no Y luego con el marido Por un lado Y que me decía No, y aprende bien Y no te vayas haciendo así Yo le decía Ahí está tu carro Manejalo tú Ya sabes Pero así bien bonito ¿Verdad? Porque los maridos Se estresan a veces O siempre Y me decía Y aprende bien Porque si no Te van a andar ahí Tocando el clas Y aprende bien Porque si no Te van a andar Diciendo cosas Y yo así como No, pues no quiero aprender Si tú no me enseñas bien Y me estás regañando Ya sabes Yo no bien sentimental Pero sabes una cosa Me he dado cuenta Que lo que yo nunca pensé Que yo podría lograr O hacer Lo he hecho Pero porque Cuando Dios está en tu vida Dios continuamente Se está moviendo Está obrando Está trabajando Dios no está quieto Dios quiere que su iglesia Sea una iglesia Él le dejó las herramientas Él le dejó todo Para que sea una iglesia Viva, activa, poderosa Que se mueve En el poder de Dios Para impactar A un mundo perdido ¿Qué les dijo Cristo A los discípulos? Esperen aquí No se muevan Hasta que venga El poder del Espíritu Santo En Hebreo En Hechos 1-8 Recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y entonces Me seréis testigos Jerusalén Samaria Y hasta lo último De la tierra ¿Verdad? Bueno son tres ciudades ¿Sabes una cosa? La iglesia Tiene que despertar Y la iglesia Tiene que darse cuenta Que en Dios Siempre hay Una salida Abriré camino En el desierto Ríos en la soledad Dios es experto En abrir camino Donde parece Que no hay A veces uno va Por lugares Donde parece Que dices Tú y pues ¿A dónde? ¿Por dónde? Esas veces Que nuestra mente Finita Se nos nubla Se nos opaca No nos da Para pensar Cómo solucionar Un problema Un conflicto Cuando doblamos Nuestras rodillas Cuando conectamos Con el cielo Dios nos habla Y Dios nos enseña ¿Sabes? En estos 29 años Seguramente Han enfrentado De todo De todo Desiertos Crisis Gente viene Y gente va ¿Sabes que yo por eso Hoy decidí Pastor esta semana Dije bueno Si voy a ir a predicar A Monterrey Y de ahí me voy A Cancún Por eso vine Alguien me tiene Que llevar Al aeropuerto La pastora ¿Sabes? Es increíble De hecho yo digo Si la gente Que llega A las iglesias Se quedara Tendríamos lugar Para ponerlos ¿Cuánta gente Pasa Por nuestras iglesias? Y verdad Que uno se agüita Tan feo Cuando se van Y los infelices Se van sin avisar Usted no se vaya Sin avisar Se ha agradecido En 29 años ¿Cuánta gente No ha pasado Por acá? Si Y la gente Viene Y la gente Va Así que yo le dije A Josué Ahí te quedas Yo ya me voy Madre ¿A dónde vas? Dice ¿Sabes una cosa? La iglesia Tiene que crecer Madurar Y desarrollar Hace algunos días Escuchaba Al predicador Graviel Insunza De la Ciudad de México Y él hablaba Y decía Que Sobre todo Él decía Que cuando alguien Se va de la iglesia Yo no sé Por qué voy a decir esto Espero que usted No se piense Ir nunca De esta iglesia Y no venga Con que Dios Le dijo Dios no habrá Así Para que usted Se mueva de acá Tendría que ser Porque se va de la ciudad No hay otro No hay otro rollo Porque se tendría que ir La gente de las iglesias Y él habla y dice Que cuando alguien Se va de la iglesia Por la situación que sea Por los próximos Seis meses Esa familia O ese individuo De la iglesia Debería de seguir Diezmando Por los primeros Seis meses Que se va Yo digo Si los infelices No diezman estando Van a diezmar Cuando ya se fueron Y sabe que Dice él Dice él esto Dice por qué Porque si esa iglesia Paga alquiler Esa iglesia obviamente Tiene sus gastos La luz El agua Todas las cosas Para dar mantenimiento Dice y el pastor Está contando Con esa entrada Que tú das Y dice él Dice pero Desafortunadamente No es así Dice la gente Está un tiempo Algo no les parece Y deciden moverse E irse a otro lugar Sabes hermano Yo quiero decirle Que no hay iglesia perfecta Si la encuentre No vaya Porque la va a echar A perder usted ¿A poco no? Si No vaya ahí No saben A ver hay familias Perfectas A ver los matrimonios Aquí de repente Se avientan el sartén Bueno no tanto Pero se disgustan Hay roces Por los carácteres Los hijos Se pelean La iglesia La iglesia somos Somos una familia Y esta casa Esta iglesia Templo Moriá Es una casa Que Dios ha colocado En esta ciudad Y sabes No te trajo el vecino No te trajo el hermano No te trajo Quien te haya invitado Sabes quien te trajo Dios te ha asignado En este lugar Para que des fruto Para que crezcas Para que desarrolles Para que madures Y para que seas De esos hombres Y mujeres Que hacen que el reino Avance Usted no sea De los cristianos Que se sube a la carreta Y se sienta Y nadie lo mueve A que empujen Los líderes Por eso son líderes Ah no Que empujen Los que sirven Yo aquí me siento No empujen Que hay un proyecto Vamos como Buenos cristianos Que somos Y vamos a impactar A nuestra familia Principalmente ¿Cuántos tienen Familia Que no viene al templo? Todos ¿Cuántos tienen Esposos Esposas Hijos Que no vienen al templo? Pues es un tiempo Para Sabes Yo mi familia Vive aquí en Monterrey Mi familia Sanguínea Genética Y la familia De mi esposo Está en Estados Unidos Entonces Ahí en Reynosa Y en Progreso Estamos solamente José y yo Mi familia Está acá Pero Es hermoso Como la familia Nos llegamos a amar Tanto en la familia De la fe No es un amor fingido Nos llegamos a apreciar Y amar Que de hecho Cuando alguien Se desprende Del ministerio Ya sea porque Se va a ir a otra ciudad Porque lo movieron De su trabajo Por lo que quieras O aún porque Se berrincha Se enoja Se endemonia Se enchuca Y se quiere ir De la iglesia Es como que a uno Siempre le duele Uno siempre Uno así como que Uno sufre la ausencia Entonces si el pastor Y la pastora Vinieran acá al frente Y nos empezaran A contar Todo lo que han vivido Y todo lo que han pasado En estos 29 años Pues escucharíamos Muchas historias tristes Y muchas historias Difíciles Complicadas Pero al final Terminaríamos Y así como yo veo Al pastor Con su carácter Tan apacible Bueno Si es así O no es así Yo oiría al pastor Al final decir Evenecer Dios ha sido fiel Dios nos ha ayudado ¿Verdad? Dios con nosotros Y al final Terminaría Reconociendo De la fidelidad De Dios Del cuidado De Dios Del amor De Dios De la provisión De Dios ¿Sabes? Dios promete Seguir Abriendo camino En medio De cualquier crisis En medio De cualquier situación Dios promete Atraer ríos De vida Y de esperanza ¿Cuándo se nos acaba Y se nos agota La esperanza El ánimo La fe? Pues cuando dejamos De conectarnos A la fuente Que es Dios ¿Sabes? Lo nuevo de Dios Requiere fe Y obediencia A ver ¿Qué dije? Dígalo otra vez Ya no lo digan Ustedes Los de arriba Dígalo Fuerte ¿Los escucharon? A ver Dígalo más fuerte Lo nuevo de Dios Necesita que yo Tenga fe Y que sea Obediente Dios Necesita Que yo Le crea Y que yo Le obedezca Para Él Soltarme Lo nuevo Que quiere dar A mi vida Mire En Génesis 12 Del 1 al 3 Dice la palabra Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela Y de la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Una nación grande Y bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré A los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Maldeciré Y serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Somos bendecidos Gracias a la fe Y a la obediencia De un hombre Llamado Abraham Que cuando estaba ahí En la comodidad De su casa De su hogar Con su mujer No tenía hijos Pero si tenía una esposa Tenía un padre De hecho el padre De Abraham Llamado Tare Era un hombre Idólatra Fabricaba los ídolos Pero un día Dios le habla Y Dios le dice Abraham Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Y ve al lugar Donde yo te mostraré Para tu poder Salir de un lugar Sabiendo de tu comodidad De tu seguridad Ir a un lugar Que no conoces Desconocido Eso genera Desconfianza Temor Angustia Más sin embargo Abraham Le creyó Y le obedeció A Dios Y gracias a su fe Hoy nosotros Somos bendecidos De hecho este hombre Gracias a su obediencia A su amor Que le tuvo a Dios Lo que él honró A Dios Dice que Abraham Fue llamado Padre De multitudes Aún cuando no Tenía descendencia De hecho este hombre Se quejaba Por así decirlo Y le decía Dios Dios Donde va a quedar Mi herencia Acaso se la voy a dar A uno de mis De mis criados Verdad Quien Quien No tengo heredero A quien le voy a dar Lo que tú me has dado Lo que tú me has provisto Ya había una promesa De Dios Para la vida De este hombre De esta familia Y se ponía Ahí Abraham A la orilla Del mar Y veía Y Dios le decía Mira la arena Del mar Así será Tu descendencia Voltea tus ojos Al cielo Y mira todas las estrellas Así será Tu descendencia Y Abraham Pues si Señor Pero como será esto No tengo un hijo Sabes Dios puede hacer Cualquier cosa Con tu vida Atrévete a no dudar A no desconfiar A no temer Los enemigos De la fe Se llama El temor La incredulidad Y la duda Cuando tú dudas Cuando tú temes Cuando tú desconfías El diablo Lo va a aprovechar Para frenar Tu fe Tú te paras En fe Creyendo Y sabiendo Que lo que El que lo prometió Es poderoso Para cumplirlo Y para hacerlo De hecho me encanta Una escritura Que viene en el libro De romanos Donde dice Que Abraham No se limitó A la condición Que tenía De viejito Sino que Dice Que creyó A la promesa Lo que Dios Había hablado Y había dicho Para su vida Pero Llegó el momento Donde llegó Lo nuevo de Dios Para esta casa Para esta familia Llegó la promesa De Dios Y Y curiosamente A veces Dios nos suelta Lo nuevo Pero luego Dios También nos lo Retira Porque nos quiere Dar algo Mejor Y nosotros Como ya lo Vemos nuevo No lo queremos Soltar Necesitamos Creerle a Dios Con todo Nuestro corazón No dude No tema Párese Y confíe En lo que Dios Ha hablado Y lo que Dios Ha dicho Para su vida En Génesis 22 3 y 4 Mire como dice La palabra ¿Por qué? Porque nació Isaac ¿Por qué? Porque Dios Lo había prometido Todo lo que Dios Promete Dios lo cumple Me decía Josué Él predicó El domingo pasado En la iglesia Yo estaba en Ciudad Victoria Y me decía ¿Por qué? ¿Qué predicaste? Le digo No he visto La transmisión Ah porque varios Hermanos me dijeron Ah nos gustó mucho El mensaje del pastor Josué Y nos gustó mucho Lo que compartió Josué Y dije Ojo pues que predicaste Que a los hermanos Les gustó mucho Y ella me dijo No madre Pues hablé De Abraham Me hablé De la fe Del compromiso Ah que bueno Que bien De la fe en Dios Particularmente Y le digo Ah pues que bueno Que lo hiciste Es porque a la gente Le gustó mucho Que compartieras eso Y me decía Él Fíjate madre Dice que El tiempo Que Esas veces Que pasan El tiempo Y tú dices Pues ya tengo 5 años en la iglesia Ya tengo 10 años En la iglesia Ya tengo 15 años En la iglesia Y pues yo siento Que ni para atrás Ni para adelante Como que me quedé Estancado en esta área Sabes Eso es lo que tú piensas Eso es lo que tú crees Si realmente Tú has permanecido Escuchando la palabra Orando la palabra No sé Hay algo que Dios Está tramando Y está haciendo En tu vida Y él decía El tiempo En el que yo El tiempo Como me decía El tiempo que yo En el que yo no El tiempo Que yo Le dedico A Dios La forma Y la manera En como yo Me entrego A Dios Dice Realmente Tiene mucho Que ver Para que Dios Haga Y abra Aquello Y cumpla Aquello Que Él habló Para mi vida ¿Por qué? Porque es verdad Dios nunca nos va A confiar Tú nunca le darías A tu hijo Pequeño A la chiquita Esta que tienen Ahí La heredera ¿Verdad? No le pondrían Algo que saben Que lejos De bendecirla Le va a destruir La vida Una pistola La verdad Pues no se la van a dar ¿Por qué? Porque la niña No la sabe manejar Entonces Por eso es que La iglesia Tiene que crecer La iglesia Tiene que madurar La iglesia Tiene que desarrollar Para que lo nuevo De Dios Sea colocado Sobre la vida De la iglesia Dios lo quiere hacer Dios lo quiere hacer Dios no lo quiere dar Dios no lo quiere dar Y la promesa De Dios Hecha a Abraham Tuvo cumplimiento Y mire como dice Génesis 22 3 y 4 Aconteció después De estas cosas Que probó Dios Abraham Y le dijo Abraham Dios nos prueba Familia Lo creamos o no Dios nos prueba Dios prueba Nuestros corazones Yo me acuerdo que Mucho tiempo En la iglesia Lloraba Y cuando yo me levantaba Yo le decía a Dios Señor Es mi placer Y mi querer Rendirte a ti Aquello Que yo podría Pensar Que es mío Yo te lo entrego a ti Nunca pensé Que Dios tomaría Tanto Pero Dios Toma muy en serio Nuestras oraciones Dice Y él respondió M aquí Y dijo Toma ahora Tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a la tierra De Moria Y ofrecero Allí en holocaustos Sobre uno Sobre uno de los montes A vosotros A vosotros Y tomó Abraham La leña Del holocausto Y la puso Sobre Isaac Su hijo Y él tomó En su mano El fuego Y el cuchillo Y fueron ambos juntos Entonces Habló Isaac Abraham Su padre Y dijo Padre mío Y él respondió M aquí Mi hijo Y él dijo He aquí El fuego Y la leña Mas donde Está el cordero Para el holocausto Y respondió Abraham Dios se proveerá De cordero Para el holocausto Hijo mío E iban Juntos Mira Cuando nosotros Vamos al libro De los hebreos Y vamos a encontrar Que dice la palabra En hebreos 11 1 Dices Pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Y en hebreos 11 6 Vamos a leer Que dice Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Que él es Galadornador De los que lo buscan No es ¿Cuál es el que dice Que sin fe Es imposible Agradar a Dios? Por ahí está también En hebreos 11 Y vamos a encontrarnos A muchos hombres Y muchas mujeres Que caminaron En fe Y en obediencia Y no fue hasta entonces Que pudieron ver A Dios Obrar en sus vidas ¿Sabes? Para caminar En lo nuevo Que Dios tiene Para su iglesia Para este tiempo Para tu casa Para tu persona Como individuo Como familia Se necesita Fe y obediencia Pero también necesitamos Visión Necesitamos ver Dice que cuando Abraham Llegó a un punto Abraham Vio el lugar Donde estaba ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás visualizando Para el 2025? ¿Qué estás planeando? Dios no se enoja Y no es pecado Planear Dios no se enoja Y no es No es pecado Visualizar Tener sueños Decir este año Y mira Y a finales de año Nos damos golpes De pecho Lloramos Nos quejamos Y hacemos planes Y propósitos Y son buenos Definitivamente Que no son malos Pero este año Tengamos En la intención Seamos intencionales En lo que queremos Alcanzar Dios no va a ser Más allá En nuestra vida De lo que nosotros No alcancemos A ver Dicen que un día Le dijeron A la esposa De El hombre este Que construyó El El que está Que la montaña Rusa Y le dijeron Que Ay si el Señor El parque este De Disney Ay si el Señor Estuviera Para que lo viera A lo que la esposa Dijo ¿Cómo? Sí Para que lo viera Dijo No Él lo vio Por eso está Él lo visualizó Antes Necesitamos Empezar A ver A ver Cuando ¿Cómo veo? Cuando yo voy A la palabra Yo empiezo a ver Lo que Dios Planea con mi vida Cuando yo voy A la Biblia Yo empiezo a ver Que Dios tiene Planes y propósitos Para mi vida Sí Aunque queramos Huir del ministerio Unice A lo mejor Ay Dios No mejor Huyo de ti ¿Sabes? Un día Jonás Por andar Huyendo ¿Qué le pasó? Se lo tragó Y se la ballena No sé qué No podemos Huir Hija del llamado Y del ministerio Te tocó Te tocó Te tocó nacer En una casa Sacerdotal Te tocó Nacer Y para ti Eso tiene que ser Mucha honra De haber nacido En una casa Donde No perfectos Los padres Porque los hijos A lo mejor No sé siquiera No sé siquiera Te has dado cuenta La medida Mucho más Mucho más allá De lo que has vivido Hasta ahora Empieza a visualizar Para el 2025 Empieza a querer Hacer más De lo que has estado Haciendo Porque tienes Mucho más Tela Para dar Es una chica Inteligente Y Dios Quiere usar tu vida No yo de acá De abajo Yo no soy del altar Allá que se suba Isaac Allá que se suba Sandra Allá que se suba no sé quién Tú también Eres Del altar Tú también Eres del altar Te tocó A lo mejor No lo pediste Pero ¿Qué lo vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer Mujer? ¿Sabes? El hecho De que Dios Nos vea Nos escoja Es una honra Es una honra Es que se paga Un precio Hermana Marisela Pastora ¿Qué te digo? Sí Se paga un precio Pero Vale La pena 2025 Dios Te va a sorprender Dios Va a hacer Una obra Extraordinaria En tu vida Para el caminar En lo nuevo Que Dios tiene Para esta casa Para esta iglesia Necesitamos Tener fe Necesitamos Obedecer Necesitamos Tener visión Visualizar Ver lo que Dios Ver lo que Dios Ve Yo sé que a veces Lo nuevo de Dios Parece Incierto O desafiante Pero si seguimos Confiando En Él Veremos Su mano Obrando Poderosamente En nuestras vidas Todos ustedes Familia Que están acá Dios tiene un plan Con sus vidas Dios tiene un propósito Para la vida De ustedes Que bueno Que esta mañana Están congregados Acá Y que podemos Venir Así como los discípulos Dejaron sus redes Verdad Dejaron sus Trabajos Dejaron sus Quehaceres Para seguir a Jesús Que bueno Que esta mañana Estamos congregados En este lugar Celebrando El 29 Aniversario De que Dios Llamó Esta iglesia Este tabernáculo De fe Que está aquí puesto Para ser Un referente Para las familias Acá afuera Pero hablar De iglesia No es hablar De edificio Hablar de iglesia Es hablar de personas Y usted Es la iglesia De Dios Usted es la persona Que Dios Llama Para este tiempo No tengamos miedo Al llamado De Dios Para nosotros Él no nos va a dejar Abracemos Con valentía Con fe Y con confianza Lo que Dios Tiene Para cada uno De nosotros Hoy celebran 29 años ¿Cuántos muchos Más Dios Les dará A celebrar? Hasta que Cristo Venga Porque aunque El próximo año Algunos de los que Estamos acá A lo mejor No vamos a estar Porque el Señor Le plació Llevarnos con Él Pero esta casa Va a permanecer Y va a estar firme Hasta el día Que Cristo Aparezca en las nubes Para levantar A sus escogidos Porque esta casa No es cualquier casa El cielo La ha colocado Con un poderoso Propósito Aquí en este lugar Y Dios Ha sido fiel Y quiero decirle Que lo mejor De lo mejor De lo mejor Está por venir Está por llegar Van a seguir viendo La mano De Dios Sosteniendo esta casa Van a seguir viendo La mano Y el favor De Dios Cuidando Las familias Ay no solamente Son 29 años De historia Si no Son 29 años De ver La promesa De Dios Y contemplar Un futuro Glorioso ¿Cómo ves la iglesia Para el 30 Isaac? Dios te ha colocado En este lugar Con un poderoso Propósito Porque tienes visión Porque tienes liderazgo Porque Dios Te lo ha dado Si ves Haciéndote Dos, tres cultos Míralo Pastora ¿Para qué venían? Mejor ni le hubiera hablado Mejor ni le hubiera hablado ¿Por qué me viene A decir eso? Visualiza Crean que Dios Los quiere llevar A mucho más Que Dios Les está Entregando Mucho más Hoy no solamente Se celebran 29 años De historia De testimonios De la fidelidad De Dios Sino la promesa De un futuro Glorioso Me encantó La alabanza Que tuvieron En esta mañana Una alabanza Gloriosa Para que todos Dancen Mire yo estaba Danzando Y ustedes Pensar Celebrar Que Dios Ha sido fiel Mire Nunca había Valorado Mi vida Tanto Como la valoro Ahora Que mi esposo No está Porque me di Cuenta Que realmente Cualquiera De nosotros Nos podemos Morir En cualquier Momento Hoy he aprendido A disfrutar La vida Y a vivir La vida Con propósito A no dejar Ni un solo Día de mi vida Sin que mi vida Le dé honra Y le dé gloria Al Dios vivo Y al Dios poderoso Esta iglesia Está llamada Para hacer Cosas grandes Y extraordinarias Esta iglesia Ha sido colocada Para ver La mano De Dios Posada Sobre este lugar Dios Ha sido fiel Por estos Veintinueve años Pero yo Y han visto A Dios sobrar Y yo le digo Pero lo mejor Está por venir Él quiere hacer Algo nuevo En sus vidas En sus casas En sus familias En la comunidad En la comunidad Este lugar Necesita Que la gente De la iglesia Se avive Que donde quiera Que usted vaya Se le note Que es un cristiano Genuino De verdad Aprenda a pelar El diente Aprenda a sonreír A donde quiera Que va El cristiano Se debería de caracterizar Por tener gozo Mire yo no sé cantar Y mi voz No me ayuda Pero ah Yo canto Ahorita no lo voy a cantar Porque se van a salir corriendo Y no van a acabar De escuchar el mensaje Pero A donde yo ando En la tienda Ahí en la Soriana A donde vaya Y luego Josué Me dice Madre No te sabes Una más nueva Y yo no Es la única Que me sé Me sé puras canciones Viejitas Me encanta La canción De Oscar Medina El poder Del cristiano Está en la oración El que ora Constante Vencerá en todo tiempo La tentación Esa canción Me encanta La de nena Leal Un día Orando Le dije A mi señor O me dijo Mi señor Tú el alfarero Y yo el barroz Y ahí ando cantando Y la otra vez Me dice una señora ¿Usted es cristiana? Y yo Sí A esa no le dije Como a la de los tacos Y le conté Que el de los tacos Estábamos en la taquería Y va el mesero Y nos pone las salsitas Y todo eso Y luego de rato Viene Y nos queda viendo Y viene Y dice Son cristianos Y yo tendría que haberle dicho Sí Yo le dije ¿Por qué? Dije Porque si es porque Hicimos algo malo Le voy a decir que no Y luego ¿Por qué? Dijo No, es que los vi Oí lo que hablaban Y los vi Que estaban orando Cuando traje Los topos Y lo hace Y nosotros somos cristianos Y estamos aquí A la vuelta De aquí De esta taquería Pero Qué tremendo Cuando a nosotros Qué triste el día Que no se nos note Que somos cristianos Algo Si algo debe De caracterizar A la iglesia de Cristo Es el gozo De Dios Dios ha sido fiel Dios ha sido bueno Dios tiene cosas grandes Y poderosas Para ti Te vuelvo a preguntar Iglesia Moria ¿Estás lista Para recibir Lo nuevo Que Dios Tiene Para tu vida? A ver Otra preguntita ¿Estamos dispuestos A rendirnos Completamente A Dios A su voluntad Y avanzar En fe En obediencia Amén Estemos dispuestos A caminar Cada día Creyéndole a Dios Aunque el enemigo El gigante Se levante Y te levante Voces Fuerte Diciéndote Te vas a morir No lo vas a lograr No lo vas a alcanzar No lo vas a ver Tu camina Y no voltees Ni a la derecha Ni a la izquierda Mantén tus ojos Puestos en Jesús El autor A los hebreos Dice Puesto los ojos En Cristo El autor Y el consumador De nuestra fe Míralo A él Y cada vez Que lo veas A él Vas a ver Y saber Lo que él tiene Para tu vida Fe Y obediencia Generan Visión En el creyente Lamentaciones 3, 23 y 24 Este no se los di a los muchachos Pero multimedia Es súper rápido Y si no Escúchelo Yo lo voy a leer Nuevas son Cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él Esperaré Que tu porción Sea Dios Que tu provisión Sea su palabra Atrévete a creer Verle a Dios Por más No se acomoden No se conformen Dios tiene Mucho más Que darles Dios está Por soltar Y hacer Una obra Grande Y poderosa En este lugar Ustedes lo creen Hermanos Ustedes lo quieren En verdad Quieren ver a Dios Obrar Y que El borrachito El drogadicto Estos hombres Que andan En el pecado En la maldad Que sean Tocados Por Dios Transformados Como nosotros Lo hemos sido Como vivíamos Antes sin Jesús Como era nuestra vida Como estábamos Sin él Muchos acá Ya nacieron En la cuna Cristiana Y gloria a Dios Pero los que no Como vivíamos Sin Dios Pero Cristo apareció Cambió Nuestras vidas Sabes Yo te invito Te animo A que sigas creyendo Que no dudes Que no temas Que no desconfíes Que te atrevas A creer Como dice Lamentaciones 3.23.24 Nuevas son Cada mañana Sus misericordios Grande es Tu fidelidad Mi porción Es Jehová Dijo mi alma Por tanto En él Esperaré Qué importante Tener el alma Alineada A las promesas De Dios El alma Es el asiento De las emociones Que si yo no las sé manejar El alma De hecho Tiende a olvidar Un día El salmista David En el salmo 103 Del 1 al 5 Él dice Bendice Alma mía A Jehová Bendice Alma mía A Jehová Y no olvides Ninguno De sus beneficios Él es el que te sana Él es el que te rescata Del hoyo Él es el que quita Las dolencias Él es el que hace Que te rejuvenezcas Como el águila No lo olvides Alma mía El alma Es voluntariosa El alma Es caprichosa Y si tú no la gobiernas El alma Se va a imponer Mire tengo tres Huskies Son voluntariosos Estos perros Y a uno de ellos Le tengo que dar Y me duele el alma Y me duele el corazón Pero le tengo que pegar Porque es terco Es voluntarioso Sabes La iglesia De Dios Nosotros No podemos Vivir En nuestras Voluntades Propias Tenemos que Rendírselas A Dios Y permitirle A Dios Obrar En nuestras Voluntades No olvides Los beneficios De Dios Porque te van a hacer A seguir caminando Confiado Si Dios me proveyó El mes pasado Dios me va a proveer Ahora Si Dios me sanó El año pasado Dios me va a sanar En este tiempo Sabes La fe De hecho Sin fe Es imposible Agradar a Dios Hay un hermano Que tiene un ¿Cómo se llama? Un orfanato Y pues tiene Muchos niños ¿Verdad? Y a veces Pues no hay comida Porque son muchos Y son de buen testimonio Es que dicen Que los cristianos Aunque estos son niños Dicen que los cristianos No fuman y toman Pero ah Cómo comen Y eso es cierto Pues tiene muchos niños Más de 200 Y pues para darles La comida Entonces Él les enseñó Y un día fuimos A visitarlos Y nos dice El niño Pastora, pastora ¿Le puedo decir La oración Que nos enseña Mi pastor? Y yo Sí a ver ¿Cuál es? Y dice Bueno Él dice Niños Vamos a orar Porque sin rodilla No hay tortilla Sin fe No hay café Y si queremos tortilla Y queremos café Pues hay que orar Y hay que creerle a Dios Y Él les enseña ¿Y qué cree que pasa? Sí, dele una ofrenda De palmas a Dios Dios honra A los que le creen Dios honra A los que le obedecen Dios honra A los que le honran Y a mí se me hizo Tan tierno Porque este niño Es uno de los niños Que él ahí se va a quedar Y no No lo pueden dar En adopción Si no yo lo adoptaba Pero él Muy lindo Y dice Dice Y nosotros ya sabemos Que para que pueda Y porque nosotros Les llevamos luego Así verdad Comidita En diciembre En diciembre Les llevamos juguetitos Y cositas así El día del niño Así Dice Y nuestro pastor Nuestro papá Ya nos dijo Así pastora Sin fe Sin rodilla No hay tortilla Y sin fe No hay café Y están bien chiquitos Pero les encanta el café Entonces Y nosotros llevábamos Unos botes de café Y dice Mire y ahí lo traen Porque las rodillas Funcionan Sabes iglesia Las rodillas Hacen que las cosas Sucedan Y la fe El enemigo No la pelea Todos los días Nuestra fe De hecho Hoy en pandemia La fe de muchos Fue tranqueada Golpeada Y no se han vuelto A levantar Les decía De este pastor Dice Ahorita creo que Ya hay cinco mil En su iglesia Pero dice Tengo dos mil quinientos ¿Dónde están? Si nosotros Descuidamos Nuestra vida de fe El enemigo Nos va a querer Robar la visión Robar la obediencia Para que no avancemos Dios Tiene cosas nuevas Para ustedes Dios Todo Lo hace Nuevo Dios Está trabajando En tu vida En tu casa En tu familia A lo mejor Tú no lo has visto Y menos Si estás Metido En una crisis Difícil En este tiempo ¿Sabes? Algo que yo he aprendido En este tiempo Es que Cuando estás Delante de Dios Él renueva Tus fuerzas Él renueva Tu vida Y este día Yo quiero orar Claro Quiero orar Por esta casa Quiero darle Gracias a Dios Por Por la familia Pastoral Por Por los líderes Por los que hacen Que la iglesia Funcione Pero al final Quiero orar Por cada uno De los que hacen Que este barco Este aquí Que esta casa Que esta iglesia Cada vez que la gente A lo mejor tú no te das cuenta Pero cuando los vecinos Ven que llegas Yo estaba viendo Ahora que llegamos Como estaban entrando Y con gozo Cuando la gente te ve Tú le das un mensaje A la gente Sin palabras Sin estar arriba De un altar Atrás de un púlpito Le das un mensaje A la gente De que tú eres Un hombre Y una mujer De fe ¿Por qué venimos acá? A Dios no lo vemos Pero tenemos fe ¿Sabes? No permitas Que ningún gigante Te deteriore Tu fe Una de las formas Para mantener la fe Viva Y activa Es conectado A la palabra Ama la palabra Vive por la palabra Cree la palabra Piensa la palabra Medita la palabra Cree lo que Dios Ha dicho Para ti Y para mí